Hola, bueno, para ser un gran profesional, en mi opinión, aparte de las condiciones futbolísticas, se necesita una gran dedicación, un gran sacrificio, porque estamos hablando de la edad más difícil, que es el crecimiento, la adolescencia, o sea, la resignación de muchas cosas que todo niño, todo joven necesita atravesar y que, bueno, no siempre es fácil, porque los amigos, la diversión, entonces se requiere de un gran sacrificio, para mí la constancia es lo que lleva a triunfar, aparte, lógicamente, de las condiciones futbolísticas. Bueno, yo diría que para ser profesional se necesitan cuatro pilares, uno, tener a Dios en su corazón, que es el que nos da todo. Segundo, tener pasión, porque la pasión hace que tragamos más de lo que debemos de hacer. Tercero, tener disciplina, la disciplina es fundamental en un jugador profesional, porque la fama te da muchas cosas y tú tienes que estar bien cuidado, comer bien, cuidarte de la noche para poder rendir. Y por último, la perseverancia, ¿no? En la vida tenemos obstáculos, tenemos carreteras pavimentadas, despalimentadas y que hay que saber pasarlas. Así que, estos cuatro pilares, Dios, la pasión, la disciplina y la perseverancia es fundamental para ser profesional.